Muy buenas noches a todos, antes de cualquier palabra mía, quiero que todos ustedes se den un aplauso fuerte, bien fuerte, por favor. Este es un nuevo peldaño al que pronto y hoy ya se materializa, asciende y con el cual también dan inicio a una nueva y emocionante etapa de sus vidas, se lo merece. Hoy es una fecha muy especial, hemos visto a 19 uniformados que ascienden al grado de sargento mayor de comando del ejército nacional, los 4 sargentos mayores de comando de infantería de marina, el jefe técnico del comando de la armada nacional y los 9 técnicos jefes de comando de la Fuerza Aérea Colombiana, hombres que pertenecen a las fuerzas gloriosas y victoriosas de nuestro país de Colombia, orgullo para todos. Este orgullo también lo es para sus familias, para sus esposas, hijos y amigos. La patria se hincha de orgullo con su ascenso y nuestra democracia celebra el afro de los valientes. Ha renunciado a las comodidades, sacrificado tiempo con sus familias y ha antepuesto la prevalencia de nuestra democracia y la supremacía de la libertad, incluso a su propia vida. Bueno, cuando supe que vendría este acto, comencé a pensar en darles un consejo. Lo primero sería que disfruten este momento, que lo conviertan en ese instante único, ese que se lleva en el corazón y en la memoria para siempre y que lo preserve por siempre. Al final, todos estamos hechos de historias y de instantes de gloria, y este al que asistimos hoy con la cúpula militar, solo sucede una vez en la vida. Y ustedes son, esta noche, los protagonistas. Para quienes me acompañan, alcanzando los más altos honores que dispensa el ejercicio profesional como su oficial, quiero decirles que esto es el fruto de su esfuerzo. Es el fruto de su responsabilidad, de sus noches en vela, pero también del deseo de servir a esta nación que confía a sus mejores hijos, su seguridad y protección. En estos años, ustedes aprendieron a superar los retos, asumiendo siempre nuevos desafíos. E enterraron derrotas y cosecharon victorias. Honrando por sus acciones esa profesión que hoy los recompensa otorgándoles una distinción a la cual muchos aspiran, pero pocos alcancen. En ustedes reside la sabiduría, que se forja con los años de esfuerzo, de dedicación, y la cual compartirán con los hombres a su cargo para formarlos y hacer de ellos cada vez mejores, e incluso con sus generales cuando estos soliciten su consejo. En estos tiempos en los cuales nuestra democracia se ve rodeada de amenazas diferentes, ustedes serán un elemento clave para derrotarlas y garantizar que todo aquel que habita Colombia pueda ejercer plenamente sus derechos y sus libertades. Me preguntan cuál será ahora nuestro objetivo. La respuesta es la victoria. La victoria sobre los grupos armados organizados como las disidencias de la FARC y el ELN, que siguen siendo las grandes amenazas para Colombia. La victoria sobre el narcotráfico y el microtráfico que corrompe al Estado y que acaba con los anhelos de la juventud en nuestros campos y ciudades. La victoria sobre la minería criminal, que promueve la depredación de la biodiversidad, del medio ambiente y la destrucción de nuestros bosques, selvas y ríos. El valor y los activos más preciados que tenemos en Colombia, no sólo para nuestro país, sino para nuestro planeta. Y la victoria sobre quienes quieren desestabilizar nuestra democracia, destruir nuestras instituciones y cercenar nuestras libertades. La victoria sobre todos aquellos que buscan, en ese dedo acusador, deslegitimar nuestras fuerzas militares cuando por el contrario estas siempre han sido grandes y son cimiento de la democracia. Nunca olviden que el destino de las personas no está escrito. Lo escribe cada hombre con la belleza de sus sueños y con el sudor de su frente. Con Dios como testigo y la defensa de la patria como su principal bandera, un solo hombre, un sargento puede cambiar el curso de la guerra. Viene a mi memoria la historia del sargento Néstor Ospina Melo, que durante el conflicto colombo-peruano, entre los años 1932 a 1933, un hombre como muchos de ustedes esta noche. Un solo hombre, que en ese conflicto amazónico participó en el combate de huevo. Batalla en que los colombianos atacaron la vivera peruana del Amazonas, siendo recibidos por un intenso fuego de fusilería desde un furtín peruano. El sargento Melo saltó del cañonero Cartagena y en valoración individual, por entre una nutrida cortina de balas, escaló el barranco central del huepi y, a un pago por las tripulaciones de los cañoneros, clavó el tricolor colombiano en lo más alto de las fortificaciones peruanas. La toma de huevo de gran importancia para el éxito de esa campaña, que concluyó al final con la recuperación del trapecio amazónico para Colombia. Allí recuperamos hoy lo más preciado que tiene el mundo, que son las selvas del Amazonas, preciadas para Colombia, preciadas para nuestro planeta. Hoy les encarezco que den lustre a sus nuevas posiciones que han labrado con tanto esfuerzo. Den ejemplo permanente, tanto a sus superiores como a sus subalternos. Sean respetuosos de la constitución, de la ley, de los reglamentos, de la doctrina. La tarea que ustedes adelantarán no está reservada para ser superhéroes, sino para personas valientes, honestas, que trabajan, que dedican tiempo, disciplina, perseverancia y pasión a todo lo que hacen, que aman a nuestra patria. Hoy, Colombia en la sociedad necesita y reclama a sus oficiales que vayan más allá de las palabras. Hombres que además de ser competentes profesionalmente, actúen con lealtad y honestidad en todas las facendas de la vida. Nuestras fuerzas militares necesitan hombres y mujeres con integridad, sin tacha. Sean soldados que puedan mirar a los ojos a los suyos, pues saben que siempre están obrando de forma correcta. Alcemos nuestra copa también esta noche, como lo hemos visto en homenaje a ese esfuerzo realizado. Al recuerdo de quienes ya no nos acompañan y en especial a la grata compañía de quienes han hecho posible este instante de la historia. Quiero hoy ratificar lo que les mencionaba a muchos de ustedes al momento que pasamos aquí adelante y recibieron ustedes esta importante distinción y medalla. Los sargentos hoy son inspiración día a día de miles de jóvenes que están asumando. Los sargentos son inspiración y consejo también para miles y cientos de oficiales también que como subtenientes llegan a liderar y a comandar una trono. Ustedes son héroes y convierten a héroes a los soldados. Ustedes son héroes y convierten también con su consejo y con su dedicación a nuestros oficiales. Por nuestra patria y nuestra institucionalidad, la que ustedes juramos defender, esta noche celebramos el ascenso también de unos héroes de Colombia, los sargentos de Colombia. Muchas gracias.